¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy tenemos el nuevo Motorola Edge 30 Pro, uno de los teléfonos más completos, el último lanzamiento por parte de Motorola y la verdad es que es un súper teléfono que estaremos conociendo el día de hoy, tenemos la exclusiva así que mucha atención para conocer todas sus características y bueno empecemos con este vídeo. Y bien como siempre comencemos por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea bastante bonita muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Motorola, tenemos dos colores disponibles un blanco que es denominado Stardust White y también tenemos un azul denominado Cosmos Blue, realmente me encantaron ambos, especialmente el blanco se ve increíble, le da un aspecto muy elegante y por supuesto muy llamativo. Si pasamos con la pantalla encontramos un panel OLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 144 Hz, ya migramos finalmente a los 144 Hz por lo cual tendremos contenido bastante fluido, especialmente para todo el contenido multimedia y de gaming va a estar súper súper completo, así que ya tenemos una tasa de actualización más grande. Ahora por la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, esto quiere decir que realmente tendremos un aprovechamiento ideal tanto para juegos y aplicaciones y especialmente recalcó mucho Motorola en el apartado de los juegos, va a ser un equipo brutal, se va a desenvolver bastante bien, así que por toda esta parte no te preocupes, vas a tener un equipo realmente potente. Por el software saben de antemano que Motorola siempre tiene lo último, Android 12 bajo la capa de personalización de Motorola My UX que te permitirá mover algunas cosas de personalización, es muy similar a lo que ya conocemos y bueno realmente es un añadido importante mencionar, por la batería encontramos 4800 mAh con carga rápida de 68 watts, Motorola menciona que con tan sólo 15 minutos de carga vas a tener el 50%, pero bueno todos estos datos que te estoy mencionando ya los estaremos conociendo en su respectivo análisis, esto únicamente son las primeras impresiones y para que conozcas sus características principales. Hablemos ahora de las cámaras, donde tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y autoenfoque por detección de fase PDAF. Segundo lente de 50 megapíxeles para el ultra gran angular con un campo de visión de 117 grados y finalmente su último lente de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Cámara frontal de 60 megapíxeles y bueno en general pintan muy bien las cámaras, tienen buen nivel de detalle, buenos colores, sin embargo ya en su respectivo análisis comentaré todo con mayor detalle. Y bien, finalmente hablemos del precio, que es de nada más y nada menos que de $25,989 pesos mexicanos. Sí, sé que tiene un costo algo elevado, sin embargo no quiero dar una opinión hasta no haber probado el equipo y saber si vale o no la pena. Tiene características muy completas de lo último, un procesador muy potente, un bonito diseño y cámaras de verdad sorprendentes. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías o no, todo todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.